hola chicas bueno en esta ocasión les voy a mostrar dónde es que guardo yo mis plaquitas y bueno les voy a enseñar las plaquitas como tipo esta que les mostré ok bueno pues las las bolsitas son así vienen en una hoja vienen seis cuadritos para guardar seis plaquitas vienen a 20 páginas y esta es el la medida de las bolsitas de la bolsa ok bueno espero que la encuentren así si no yo les estaré dejando el link donde las pueden encontrar o unas parecidas yo estas en esta ocasión las encontré en una tienda de segunda así es que me gusta ir bastante porque encuentro varias cositas que para unas personas es basura pero para nosotros pues es un tesoro en especial para mí me gusta mucho ir a esas tiendas porque encuentro cositas así como para las uñitas así es que bueno aquí les dejo esta información el folder también los encuentro ahí ya están un poco sucios pero con una limpiadita con una toallita de clorox queda súper súper bien ok bueno les voy a mostrar miren aquí ya las estoy guardando estas son las que les mostré hace poco déjenlas esta de acá y nada más les estoy limpiando con acetona no les he puesto el alcohol y son las x y p 08 y esas caben perfectamente acá dejen darle la vuelta a la hoja para que no porque estoy agarrando el teléfono así es que pues no miren ahí se ven perfectamente las bolsitas tienen una apertura de este lado miren una dos y tres ok bueno y ahí caben súper súper bien no se salen chicas para nada y bueno también utilizo de estas cositas que estas también las encuentro en esta tienda de segunda y esta no trae el precio acá se lo ha de haber quitado pero miren siempre encuentro como dos o tres paquetitos estas son para ponerle a los zapatos o a las cajas así y aquí les escribo el nombre de que plaquitas estoy guardando en este folder y se lo pongo aquí al ladito bueno chicas espero que les guste esta idea miren caben para mostrarles otra vez miren como esta es de esta marca cabe perfecto ahí y hasta le queda un poquito grande la bolsita miren ok para hacerles otra miren a este plastiquito me refería hace un rato con las de board pretty que está un poquito ancha las de board pretty miren esta cabe perfectamente esta platita es de mariana nails nice bueno miren cabe súper súper bien esta pero las de board pretty tienen un poco más ancho esto blanco así es que no no queda bonito queda muy muy apretado y puede romper la bolsita otra referencia también es como las estas stencil miren caben súper súper bien en estas bolsitas y pues como les menciono su medida de estas bolsitas es esta de acá les dejaré el link una vez más en la cajita de información donde aparece la flechita hacia abajo así ahí es la cajita de información y bueno chicas me despido y espero que les guste bye bye